10 curiosidades sobre los insectos que no sabías. Bienvenido a mil una curiosidades tv. Hoy sacamos a la luz 10 datos interesantes sobre insectos que podrían cambiar tu forma de verlos para siempre. Abróchate el cinturón y prepárate para sorprenderte. 1. ¿Crees que eres bastante ágil? Permítanos presentarle el escarabajo tigre, el insecto más rápido del mundo. Este insecto puede correr a una velocidad de 5,6 millas por hora, lo que puede no impresionar mucho. Pero, comparándolo con su tamaño, que no supera la media pulgada, su velocidad te sorprenderá. 2. ¿Alguna vez te has sentido despreciable con las arañas? Bueno, odio decírtelo, pero has estado comiendo arañas mientras duermes. Dado que las arañas se sienten atraídas por el olor de los mosquitos, existe una alta probabilidad de que las consumas mientras duermes. 3. Las mariposas pueden ser el insecto más colorido entre la multitud, pero no siempre empiezan así. Comienzan su vida como orugas, fijadas a ciertas plantas, y en un momento se suspenden, y se forma una crisálida o pupa que una vez madurada, trae los bonitos colores de las mariposas adultas. 4. Las abejas tienen mucho más talento que simplemente hacer miel. Exhiben un comportamiento fascinante llamado danza del meneo para comunicar la distancia exacta, la dirección, la calidad y la cantidad del lugar de comida a su colonia. La danza consta de movimientos de meneo en forma de 8 y giros redondos. 5. Otra faceta interesante de las abejas es su incapacidad para volar cuando su temperatura corporal es demasiado baja. Resuelven este problema calentando los músculos de sus alas, un fenómeno extremadamente raro en el mundo de los insectos. Antes de continuar. Cada suscripción, cada like y cada comentario nos motiva a seguir adelante y a mejorar día a día. Es gratis, y nos ayudas muchísimo para seguir realizando vídeos. Y ahora sigamos con las curiosidades. 6. El mundo de los insectos también tiene algunas especies locamente inquietantes. El avispón japonés puede disolver la carne humana con su picadura ácida, provocando muertes horribles. El veneno es lo suficientemente fuerte como para derretir la piel humana y provocar el colapso de un adulto. 7. Un ejército de hormigas puede hacer cosas extrañas pero asombrosas. Literalmente pueden formar puentes usando sus cuerpos. Instintivamente, cuando los soldados encuentran una brecha en su camino, se conectan físicamente creando una estructura sobre la que otros pueden simplemente marchar. 8. Aquí hay un hecho que invita a la reflexión. Se sabe que las hormigas utilizan líquido para sobrevivir bajo el agua. En caso de inundación, las hormigas bravas unen sus patas, y se adaptan a la forma del agua, capturando burbujas de aire y formando una capa sobre ellas, creando finalmente un dispositivo de flotación. 9. Las cucarachas existen desde hace mucho tiempo. Se cree que es el insecto más duradero del mundo y puede sobrevivir durante semanas sin cabeza. Es porque respiran a través de pequeñas aberturas en cada uno de sus segmentos corporales. 10. Por último, nuestro décimo dato sobre los insectos resaltará su contribución al medio ambiente. Si bien son simplemente insectos, desempeñan un papel importante en el ecosistema. 11. Proporcionan alimento a animales más grandes, polinizan flores, contribuyen a la salud del suelo y descomponen la materia orgánica. Esperamos que este segmento haya sacado a la luz el extraordinario mundo de los insectos. Todos y cada uno de ellos juegan un papel esencial en el mantenimiento del equilibrio de nuestro planeta. Cuanto más los entendamos y apreciemos, mejor podremos coexistir con estas increíbles criaturas. ¿Qué curiosidad te ha impresionado más? Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias por acompañarnos. ¿Te ha gustado el contenido? No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras nuevas publicaciones. Nos vemos en la próxima curiosidad.